El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. En el marco de esa fecha vamos a estar trabajando desde la Coordinación de Mujer y Género con el equipo técnico realizando talleres en la semana del 20 al 23 en distintos lugares, va a ser en distritos, como en Nihuin, en Salto de las Rosas, vamos a hacer algunos talleres acá en Ciudad y también la idea es poder reunirnos con los fiscales de género y ayudantes de fiscales para poder aceitar el circuito de trabajo teniendo en cuenta la gravedad de las situaciones de violencia que estamos teniendo. El viernes 23, para el cierre de la semana, vamos a estar haciendo un fogón en la Plaza Paula Toledo, en el barrio El Sosneado, justamente con lo que implica poder acompañar a Nuri. En esta situación, si hablamos de violencia de género y sobre todo de femicidio, el caso de Paula que sigue sin justicia, así que nos pareció muy importante poder cerrar la semana con un fogón a las 19 horas en la Plaza Paula Toledo, el viernes 23.